¡Ay, ay, 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 Natalia! Tres de la tarde en Punto Estudios de TVN arrancamos oficialmente. Esto es... A todo o nada, Ludwig Tapia, y con sabor y estilo arrancamos un jueves como hoy... ¡Que pase la fila! ¡Que pase la fila! Oye, importante decirles, tenemos invitados especiales a la casa hoy día. Por supuesto, nos acompaña hoy DJ Manuel López, él es arroba DJ Manoy. Y... ¡Tiempo! Ahora sí, ahora sí, arrancamos el juego. Arrancamos, Natalia, oficialmente. Ahí está. Ahí está, vamos a ver. Muy bien, muy bien organizada la muchacha. Y tiene que dejarla en línea. La Soraya es buena organizando, mira. Sí, eso, así en orden. Natalia, que se ganan, recuérdales. Un led de 19 pulgadas, vamos. Muy bueno. Vamos, eso es, van bien. A ver, a ver, a ver. Soraya lleva la delantera por un vaso. ¡Vamos, Soraya! ¡Vamos, vamos! ¡Joana! ¡Ay, sí! ¡Se lo ganó! ¡Se lo hizo! Ahí está, Soraya, muy bien. ¡Felicidades! Mi nombre es Héctor. Héctor, colóquese en la esquina de allá, por favor. ¿Está bien? Bienvenido. Oye, cuénteme algo. Y usted es el señor Julio. ¿Preparado para jugar, señor Julio? Primero, Dios. Oigo, usted no lo había visto por el programa. Primera vez. ¿Verdad que sí? Bienvenido. ¿Qué le parece el set, oiga? Muy bueno. Eso, vaya con lo que haces. Uno de nuestros participantes fue famoso en su tiempo. ¿De verdad? El que tienes a tu izquierda. Señor Julio, señor Héctor. A tu derecha. ¡Ah, señor Héctor! Cuéntenme usted qué hacía antes. Bueno, en algún momento de mi vida fui cantante de reggae. En Chiqui Man, tuve parte en lo que fue Sin Censura. ¡Wow! ¡Fui! ¡Oh, chiqui! ¡Él era Chiqui Man! ¡Oye, Chiqui Man! ¡Wow! Viene con su risa diciendo que estoy bonito. Si me pongo duro me empiezan a dar besitos. Me dice Chiqui Man, ¿quieres ser mi noviecito? Juega vivo ya, no estás comiendo conguito. Yo no quiero racataca. So como garrapata se te pega en el bolsillo. Y te quitan toda la plata. Yo no quiero racataca. So como garrapata se te pega en el bolsillo. ¡Muy bien! ¡Wow! 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 ¿Y qué pasó con la carrera de Chiqui Man? ¡Uy! ¡Chiqui Man ya creció, pues! Yo, si pudiera decir algo. Sabemos que la música es algo que tiene alta y baja. Claro. Y me pasó una cosa que es doloroso, pero mi papá apareció cuando, justamente cuando era un artista, cuando era ese niño que acabamos de ver. Y no vino con las buenas intenciones de un padre, sino viendo que había fama. Ajá. Y fue aquella persona que metió como cizaña y que obstaculizó mi camino. Pero bueno, son piedras que ocurren en el camino, ¿no? Algo positivo que saco de eso es que hoy por hoy sigo luchando, tengo mi propio negocio, trabajo por mis hijos. Amén. Y mirando hacia adelante, sabiendo que todo, al final, todo ayuda bien. Así es. ¿Cuál es tu nombre real, Chiqui Man? ¿Héctor qué? Mi nombre es Héctor Baster. Héctor. ¿Y nunca has pensado retomar la carrera? Bueno, en algún momento tuve un estudio, tuve grabando jóvenes, hice una segunda canción. Ah, qué bien. Bien, bien. Pero la verdad que hoy en día estoy muy enfocado en ocuparme de mis hijos y darle un buen ejemplo a mis hijos. Y si alguno de ellos quiere, sí lo vas a apoyar con todo. Claro, sin lugar a dudas. Con todo. Eso. Chiqui Man con nosotros. Hijo de tigre, sale rayado, Natalia. Así que quién sabe. A ganar. Mira tú, Chiqui Man, con nosotros. A mi señal. Y... Tiempo. Vamos. Vamos. Ahí va, Chiqui Man. Organícelo, que es en línea recta. Eso es. Vamos, 2 junios. Marilei, quiero un beso del nieve. Si se le cae, usted lo arregla, lo recoge con él. Eso es. La familia Suárez, en especial al diet. Muy bien. Si se le cae, lo tienen que recoger inflando el globo. Eso. Exacto. Péguenlo lo más que puedo. Eso es. Muy bien. Ahí va. Cinco segundos le quedan. Cinco segundos. Ahí está. Se lo ganó, Chiqui Man. Y ganó, Chiqui Man. Ponme la canción de Chiqui Man, por favor, para despedir a Chiqui Man. Que lleva un ley de 19 pulgadas. Ponme la canción de Chiqui Man de nuevo. Oye, esa canción tan pretty. ¿Tú te acuerdas de la canción, Chiqui Man? Claro, claro. De verdad. Ponme la canción de nueva producción. A ver. Es un plenón. Yo me acuerdo. Sí. Oye, ¿qué época estamos hablando? ¿Eran los 90? No. Sí, por ahí. 90, 91, por ahí. Mira, Sonia, ¿tú te acuerdas de esa canción? Yo soy Chiqui Man, Chiqui Man, Chiqui Man. Páreme la música. Páreme la música. Páreme. Páreme la música. Tú hoy ganaste y te llevas un led. Claro, claro. Páreme la música. Páreme la música. Hoy usted ganó y se lleva un led. Pero lo vamos a despedir como el artista que es. ¿Oye? Con ustedes. Era todo o nada, Natalia. Él es... Chiqui Man. Mil gracias por eso y bendiciones a todos ante todo. Chiqui Man, Chiqui Man. Yo soy Chiqui Man, Chiqui Man, Chiqui Man. Yo soy Chiqui Man, Chiqui Man, Chiqui Man. Yo soy Chiqui Man, Chiqui Man. Yo no quiero racataca. Son como garrapatas. Se te pegan en el bolsillo y te quitan toda la plata. Yo no quiero racataca. Son como garrapatas. Se te pegan en el bolsillo. Este es Chiqui Man que le viene a cantar. A la racataca que se quiere en pegar. El Chiqui Man, mira que es el persona que le da. Jubilado, Natalia. Jubilado. Chiqui Man, jubilado. Grandi Man se llama ahora. Vienen con su risa diciendo que estoy bonito. Si me pongo duro, me empiezan a dar besitos. Me dice el Chiqui Man. Quiere ser mi noviecito. Esto es a todo o nada. Muy bien, Chiqui Man. Andrés, venga para acá. Usted tiene el Facebook, señor Andrés. Andrés, vamos a ver el Facebook de Andrés. Vamos a ver qué es lo que publica él en Facebook. ¿Qué es lo que pone Andrés? Qué pretty. ¿Y ese quién es, oye? Mi primita. Tu primita. Venga, va acá. Con lo que sea en posición. Y eso, oye Andrés, esa foto, ¿qué significa? ¿Cuál? Un chiquillito necio eso. Venga aquí. ¿Qué pasó? Creo que tú estabas en casa y pasé de que Pollo y eso aquí. Pero él ya metió la ficha, Ludwig Tavia. ¿Y por qué ya metió la ficha? Está apurado. Pollo, dale otra ficha que ya la metió. Está en el limbo. Andrés, dale, pues. Vamos. ¿Está nervioso, compa? Ya, pero no tenía nervio para subir la foto esa, ¿no? Venga para acá. A mi señal. Andrés. Está distraído. Y... Tiempo. Vamos. Corre, Andrés, corre. Eso es. Ahora sí arrancó el juego. No lo dudes. Dos segundos, seis segundos, Natalia. Vamos. ¡Se acaba el tiempo! ¿Y las otras? Andrés. Andrés está en Belén con los pastores. Está enamorado. Las chicas lo tienen... ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Y usted qué pollo quiere, mi cielo? Ryan, arriba, Ryan. Ah, dijo Peter. Ah, venga, Peter. Pero es que me lo dice como para adentro. No le escucho. Venga. A mi señal. Y... 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 Tiempo. Vamos. Uno. Ahí está. Mirada... de pollo. Ya no se va a dejar. Vamos. Es un mes de 32 pulgadas. Bailecito de pollo. ¡Oh! ¡Sustito de pollo! ¡Ah! Oye, ¿cómo vamos? ¿Te sientes bien? ¿Está cómoda? A ver, a ver... A mover la colita. A ver... Si no la mueve se le va a poner flojita. ¡Ay, madre! Ella habla para adentro. Magda, ¿quién quiere que te cargue? Viste, pero que me deje caer como yo le digo. El número que yo le digo, 30. ¿Cómo es que? ¿Cómo es la cosa? Dale, pero tú tienes que decirle suéltame pollo. Si no le dices, no te deja. ¡Peter! ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Peter! ¡Esta es mochinche! ¡Ven, vente! ¡Ven, vente, Peter! ¡Vamos, Peter! ¡Peter! ¡Peter! ¿Qué pasa? ¡Peter! 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 ¡Sí se puede! Está preocupado, Peter. A ver, vamos a jugar. Pero yo creo que entre los dos, ¿no? Ryan. Ryan. Sin quebrarse, sin quebrarse. Sin sudar. ¡Ay, muy bien! ¡Eso le va! ¡Ay! ¡Lo va a educar! ¡Tiempo! A ver, cuente. ¡Uno! ¡Uno! ¡Ay, madre! ¡Papá lindo, ayuda! ¡Oye! ¡Yo ayudo acá! ¡Alguien rey del lado de acá, por favor! ¡No te agrade! ¡Rey del lado de acá, que está por el problema! ¡Porque cuando te suelta! ¡Ay! ¡Aquí, chócula! ¡Chócula! 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 ¡Se lo puede dar! ¡No vamos! ¡No! ¡Usted que está en casa, llame ya! Al 2946722, porque usted se va a llevar un tremendo premio con el juego. ¡Dale la pista, llame ya! ¡Dos, nueve, cuatro, seis, siete, veintidós! ¡Cambio comercial! ¡Tiempo! ¡Buen tiro, buen tiro, buen tiro! ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Es tiempo! ¡Buen tiro, buen tiro, buen tiro! ¡Ah! ¡Sí! ¡Se lo ganó! ¡Oye, se lleva la tablet! ¡Qué bien! ¡Una tablet! ¡Chócula a cinco! ¡Levanta la botella, se llama este juego! ¡Tiempo! Uno, dos, tres... Quiere una sola oportunidad, el premio es una nevera. ¡Señor Manuel, levante la botella! ¡Ahí va el señor Manuel! ¡Una nevera! ¡Y va bien! ¡Tiempo! ¡Julio! ¡Ay, Julio! ¡Tiempo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Eso es! ¡Eh, Yair! ¡Ahí va! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver! ¡Viene arriba, arriba! ¡Upa, no, no! ¡Artista en la casa, Natalia! ¡Con nosotros, Kael! ¡Bienvenido, Kael! ¡Estamos bien contentos de estar por acá! Compartiendo con todos ustedes, primera vez por acá. Y bueno, a jugar, a jugar. ¡Ahí está, con nosotros! ¿Tú sabes qué artista que viene? ¡Artista que juega! ¿Verdad que sí? ¿Preparado, compadre? ¿Preparado, listo? Fácil. Si usted gana, ¿a quién le regala esa nevera? Mire para atrás. ¡Sonrían una nevera! ¿Quién la quiere? A la joven aquí, que está seria. Ella, ella, para que se vaya feliz, reída. Para que se vaya feliz. Ella dice algo. Venga. Arroba Kael Oficial, con K. Ahí va. Búsquelo en sus redes sociales. ¡Kael Oficial! Ajá. ¡Tiempo! Arroba Panamá Music. Va bien, va bien, va bien. Arroba Panamá Music. Dile a tu noviecito que no te es viviendo trauma. ¿Cómo? Porque ella tú no dice nada. Que no te es reclamando y haciendo cizaña. Oye. Porque ella tú no dice nada. Dile a tu noviecito que no te es viviendo trauma. Porque ella tú no dice nada. Que se mantenga cool y que no me diga nada. ¿Te la parece? Porque ella tú no dice nada. Siéntate ahí, peladita, y escucha. No metes llamando hasta cuando está luchando.